Cada ser tiene su historia, con los años ésta se va enriqueciendo Generalmente con muchas heridas y en compensación con menos victorias Con el tiempo se amplían las soledades, con el tiempo los abrazos se van perdiendo Con el tiempo aprendes a sonreír en soledad, con el tiempo los ojos se infectan de humedad Con el tiempo los labios se agrietan, con el tiempo la falta de risa aprieta Sonreír se convierte en autodefensa, la sonrisa se vuelve más dura menos intensa Te vas convirtiendo en un ángel indignado, de tanto como la vida y su curso te ha enseñado Aprendes que tu alma es de carne y hueso, que camina en un mundo extraño en exceso La lluvia cuando cae te hace llorar de nostalgia, los recuerdos te envuelven en poesías Las prosas te sirven para defenderte y poder gritar con rabia lo que te apetece Con el tiempo los labios se agrietan, con el tiempo la falta de risa aprieta Sonreír se convierte en autodefensa, la sonrisa se vuelve más dura menos intensa La sonrisa se vuelve más dura y menos intensa Cada ser tiene su historia, con los años ésta se va enriqueciendo Generalmente con muchas heridas y en compensación con menos victorias Con el tiempo se amplían las soledades, con el tiempo los abrazos se van perdiendo Con el tiempo aprendes a sonreír en soledad, con el tiempo los ojos se infectan de humedad Con el tiempo los labios se agrietan, con el tiempo la falta de risa aprieta Sonreír se convierte en autodefensa, la sonrisa se vuelve más dura menos intensa Te vas convirtiendo en un ángel indignado, de tanto como la vida y su curso te ha enseñado Aprendes que tu alma es de carne y hueso, que camina en un mundo extraño en exceso La lluvia cuando cae te hace llorar de nostalgia, los recuerdos te envuelven en poesías Las prosas te sirven para defenderte y poder gritar con rabia lo que te apetece Con el tiempo los labios se agrietan, con el tiempo la falta de risa aprieta Sonreír se convierte en autodefensa, la sonrisa se vuelve más dura menos intensa La sonrisa se vuelve más dura y menos intensa Sonreír se vuelve más dura y menos intensa Sonreír se ε